Es todo. Ahora corran, vayan abajo que tengo una sorpresa para ustedes. ¡Oh, Adelaida! ¿Qué es esa música? Suena como una buena banda de... ¡Ah! Eso es exactamente lo que es, George. Y con ello se inicio mi fundación de caridad. ¿Qué fundación? Para dar un hogar a todos los gatos arrabaleros de París. Todos quieren, todos quieren, todos quieren que acercamos ya. Todos quieren, todos quieren, todos quieren que acercamos ya. Todos quieren, todos quieren, todos quieren, todos quieren que acercamos ya. Oye, Napoleón, ese final parece ser el fin. ¿Tú qué sabes? Yo soy el jefe. Yo diré cuando viene el fin. Y no, acho que niña. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!